miren amigos esa es una planta se da cada año se llama uña de gato y pues da fruta en sí la verdad no sé si se coma pero cada año da está muy llena de frutos amigos así ustedes saben si se come la fruta pues ahí me dejan unos comentarios miren la otra vez un muchacho iba a sacar cascajo y se comió una unas frutas de esas y pues sigue vivo el muchacho pero en sí yo no sé si se coma o no pero es muy abundante miren muy bonita esta la plantó mamá pero pues la verdad no sé no he visto algo parecido como les comento es una uña de gato bueno es lo que me comentan no sé ustedes si saben para miren de hecho ya se está apagando porque pues estaba más frondosa con más hierbas como hierba muy bonita